Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader expresó que durante su gestión de gobierno han enfrentado todos los problemas que han surgido a lo largo de su administración. Tenemos que enfrentar todavía muchos retos como la criminalidad y por eso estamos haciendo una reforma de la policía con el sector eléctrico que tiene años con una debilidad inaceptable y para eso estamos trabajando cada día, manifestó el mandatario en lo que fue su cuarta actividad de campaña en búsqueda de su repostulación. El jefe de estado señaló que la figura del presidente de la república está para resolver problemas. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.